Muy buenos días a todas, a todos, queridos amigos, amigas. Muchísimas gracias por estar esta mañana acá en este acto de inauguración del primer Congreso sobre Jurisdicción Universal, que desde el día de hoy y tres más hasta el día 23 nos va a reunir en torno a expertos y expertas de todo el mundo hasta un total de 15 países y los organismos judiciales y de derechos humanos más importantes del mundo. Vamos a tratar de poner en común ideas, a desarrollar experiencias, a conversar, a debatir sobre el fenómeno de la jurisdicción universal. No se nos escapa que en España últimamente ha habido un desarrollo de este principio negativo y preocupante. No es el momento de hacer en este acto de inauguración crítica alguna más allá de afirmar que, sin lugar a dudas, va a estar en la mesa de debate cuál es la situación, en qué medida esa normativa afecta a las víctimas, lo hace negativamente, muy negativamente, y qué podemos hacer desde la sociedad civil, desde el mundo del derecho, desde los organismos de derechos humanos para desarrollar este principio, para que desde la reflexión y el debate y la discusión podamos encontrar un camino que nos pueda continuar sirviendo y que no renunciemos a un logro fundamental en la historia de la humanidad que es la lucha desde el derecho frente a la barbarie. En el día de hoy vamos a comenzar esta exposición con unas palabras también de quien es la coordinadora académica del evento Dolores Delgado, la fiscal Dolores Delgado, que como muchos y muchas sabéis, ha sido una de las profesionales que en el momento más interesante, más importante en el que España se celebraron el juicio contra el represor Adolfo Cicilingo, junto con las acusaciones populares y las acusaciones particulares de las víctimas, ejerció la acusación, en ese caso consiguiendo una condena. Nuestro vicepresidente es Lomo Benamín, no ha podido estar en este momento, estará después. Por tanto, en mi función de presidente del patronato de la Fundación FITGAR, quiero agradecer de nuevo la presencia de todas y todos y ya sin más preámbulos, Lola, puedes decir unas palabras y pasaremos a la presentación de nuestros dos primeros conferencistas. Conferencistas. Pues, buenos días. Gracias, Baltasar. ¿Ha estado? Sí, se oye, ¿verdad? No. ¿No? Está funcionando. ¿Maco, no? ¿No? Sí. ¿Ahora? Ahora. Ahora sí. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias, Baltasar. Gracias a ti y a la Fundación FITGAR, porque en un momento, como decía María Garzón en la presentación de este Congreso, tan delicado y tan importante encontrar un foro de debate y de reflexión donde podamos hablar de algo que creo que es fundamental, que es la soberanía universal. La soberanía universal en defensa de los derechos humanos, en defensa de las víctimas, en defensa de espacios donde no tenga cabida la impunidad, encontrar estos foros de debate con personas del más alto nivel internacional, con una implicación absoluta en cuanto a la defensa de los derechos humanos, es siempre provechoso y, sobre todo, es alentador. Alentador porque hay mucha gente que milita en esta defensa de los derechos humanos. Hay mucha gente en el mundo que nos mira. En Madrid, una mañana de martes, reunidos un grupo de amigos, expertos y gentes de bien para debatir algo que puede influir en un futuro de pensamiento en relación a la jurisdicción universal. Por eso, Baltasar, gracias. Gracias por este esfuerzo y gracias a todos vosotros porque vamos a compartir, desde luego, un pensamiento de futuro y queremos un futuro para la jurisdicción universal en España y en el resto del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Después de las intervenciones de nuestros dos primeros ponentes, habrá un turno de preguntas. Se pasarán unos tarjetones para facilitar que ellos puedan contestar a cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros y vosotras. Benjamin Ferencz fue fiscal de los juicios por los crímenes de guerra de Nuremberg. Él nos va a hablar de la experiencia de ese hecho histórico sin precedentes y que tanta importancia ha tenido y tiene en el devenir de la acción internacional desde la justicia contra los crímenes más graves contra la humanidad. Es abogado americano de origen húngaro. Ejerció, como he dicho, como fiscal en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra. Ferencz actuó como fiscal general de los Estados Unidos en el caso de los Ainset Gruppen que la Associated Press tituló como el juicio por homicidio más grande de la historia. 22 acusados fueron imputados y acusados de asesinar a más de un millón de personas. Más tarde se convirtió en un firme defensor de la creación de la Corte Penal Internacional y entre 1985 y 1996 fue profesor adjunto de Derecho Internacional de la Pace University. Premio Erasmus 2009. Ferencz es autor de numerosos artículos y libros sobre la necesidad del derecho internacional como camino para la paz. En segundo lugar, nos hablará sobre la jurisdicción universal frente a la impunidad y la actualidad y la necesidad de la misma, Paulo Abrao, que en la actualidad se desempeña como secretario nacional del Ministerio de Justicia de Brasil y presidente de la Comisión de Amnistía. Su trabajo está siendo importantísimo en un país como Brasil en el que hasta hace muy poco era un ejemplo casi calcado al ejemplo español. La ley de amnistía impedía cualquier tipo de acción, sin embargo, hoy la Comisión de Amnistía está desarrollando a lo largo de todo Brasil un trabajo realmente impresionante de apertura, de concienciación, de debate, de canalización, de la reparación, así como también Brasil vive un momento importante con los desarrollos de la Comisión de la Verdad. Él es doctorado en Derecho por la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro y máster en Derecho por la Universidad del Valle de Sinos. Es asimismo especialista en procesos de derechos humanos y democratización y profesor en el programa de posgrado de la Universidad Católica de Brasilia. Abrao ahora también sirve como asesor para el Centro de Referencia para Memorias, proyecto que reveló el archivo público del jefe de gabinete de la Presidencia de Brasil y coordina la implementación del proyecto memorial político y miembro del Consejo de Pautas Culturales del Museo Resistencia de Sao Paulo. Sin más preámbulos, Benjamin, cuando usted quiera. Gracias por ver el video.